Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy aquí con Roxana. Hola. Hola. Estamos en el rillo, vamos con Willow. Willow ya se adelantó más adelante. Queremos ver qué encontramos el día de hoy. Queremos que ustedes los acompañen en un video más, en una aventura más de Yamileken familia, de Roxana y Willow. Acompáñenos y veamos qué nos encontramos el día de hoy. Ahorita vamos a cruzarlos el rillo, porque tenemos que cruzarlos el rillo. Ahorita vamos a cruzarlos el rillo. Willow ya se adelantó. Vamos a ver, hay que tener un poco de cuidado porque la piedra está algo lista y nos podemos caer. Cruzando el rillo y vamos para, si no me equivoco, vamos para un palo de jocote, para un árbol, perdón, de jocotes hall. Así que acompáñenos, vamos a ver si tiene jocotes. Y si tiene, pues vamos a bajar para comer. Hola Willow, cuéntenos qué va a ser ahí. Tenemos unas papayas a Zona, miren. Sí. Quiero, ya días no arreglo papayas como las arreglaba antes, cuando, me gustaba ir a vender antes a las canchas, pa. Sí. Y el sábado, si es posible, nos va a tocar que ir a vender porque hay mucha papaya y es bueno hacerse un par de coras para, por lo menos comprar el pamba y los frijoles, que es lo que más me necesitan en la cocina. Y vamos a pelarla para que quede súper buena, miren. Usted ya es experto en eso, pelando. No, yo para eso. Allá en el Sunte, el otro día una señora me trajo el trabajo en un restaurante, pero, como no me he quedado el lugar, porque tengo que estar trabajando en la mispa ahí en el canal. Le dije yo, ahorita no puedo, pero si al rato puedo venir a ayudar, le dije a la señora. Le dije que es experto en varias cosas, sí, le dije. En muchas cosas, le dije. Sí. Miren nomás. Para esto se necesita. Práctica. Práctica y rapidez. Para que así las cosas a uno le salgan todo bien. Les hacemos la invitación para que vean el video. Espero que les guste este video que vamos a ver. Para el entretenimiento que les vamos a hacer hoy este día. Esperando pues haya la diversión para ustedes. Lo más importante en la vida que queremos es que sepan que estamos agradecidos. Bueno, miren cómo quedó. Esa papaya se ve que va a quedar riquísima y arreglada. Acá le vamos a aplicar limoncito ya con esta rallada. Ahí están los platitos, la sal y limón. Chiles, si no lo trajimos porque el chile es muy dañino para la salud. Sí. Y esta papaya, por lo que se ve, es demasiado de la... O sea, esta papaya es de la de clase porque... Ya está bien, miren nomás, ya está bien sazona y no tiene semillas, ¿ves? Sí. Entonces ahorita vamos a sacarle, a sacarle todito lo que tiene acá. Miren. Este es el palo de jocotes que les dije. Pues después de que ya preparemos la papaya, vamos a ver si conseguimos jocotes, a bajar, porque a eso venimos a ver qué encontramos el día de hoy. Allá de arriba se ve que tiene varios, tiene bastante, pero están algo altos, pero tal vez han caído, han caído abajo. Vamos a buscar más al rato, a ver si encontramos. Hoy está rica la agua para bañar. Y un saludito para todos los escritores que los están viendo desde allá, lejos. Sí. Un saludito para ahí. Y un saludito para Manuel Morales. Hoy no vas a venir a bañar al río. Tal vez en la tarde. Sí, porque hoy está bastante bonita el agua, como no ha llovido estos días, ha aclarado bastante, ojalá que no se ensucie, porque los gusta venir al río a bañar. Vamos a ver si la rayadora ya día no la ocupamos. Vamos a darle una mostración a Yamile cómo va a ser ella para que luego ella trabaje acá rayando la papaya, miren. Y va cayendo ya, bien. Miren cómo va cayendo ya, miren. Como que fuera mango, miren. Se ve rica. Mango razón. Y así como queremos llevar el entretenimiento, amigos suscriptores, que los van a ver. A través de Yamile en familia, eso es lo importante. Y como pueden ver, pues este, Yamile ya está, se encuentra acá, este, rayando la, la, la papaya. Disfrutar una papaya rayada a la orilla del río, es una cosa bien rica, amigos. Las cosas en el río se sienten más rica. Más que trae el limoncito va. Sí. ¿Qué más? Y sal. Ay. Bueno, eso es lo más importante. Una papaya rayadita a mediodilla, porque vamos para las 12 del día. Vamos a ver, vamos a estar encodiendo. No. Esa papaya está súper rica. Hacerle la invitación a todos los amigos que los van a ver a través de YouTube como Yamile en familia. Hacerle la invitación para que no dejen de verlos, que siempre estén ahí pendientes de nuestros videos. Y saluditos para Milagro García, Berta García y familia. Un saludito para Walter, para Manuel Morales y Rosemary y toda la familia que los rodea allí. Esperando, Dios los tenga con bien, pues. Y aquí estamos, a la orilla del río, como pueden ver, llevándoles un entretenimiento para que se diviertan. Y puedan ver lo rico que está el río para poder echarse un rico baño hasta ahora. Vaya, ya la prepararon, ahora le va a aplicar el limoncito. Bueno, déselo a Roxana, porque ella le ponga la sal que le va a su gusto. Como pueden ver, pues, estas muchachonas les dieron deseo de comer papaya, pues. Vamos a ver qué rica, a ver cómo está de rica esta papaya. Está bien sazona, ya es poco lo que le falta a la papaya para que esté madura por completo. Y vamos a ver de qué sabor se le siente. ¿Puede probarla? Vamos a probar a ver qué tal quedó. ¿Qué le dices? Quedó riquíjima. Qué bueno, qué bueno. Cuando está sazona y casi ya madura, queda más buena cuando está algo tierno también es rica, pero cuando está la zona es más rica todavía. Súper. A veces yo la mistello, le pongo verde y le pongo sazona para que allá en la cancha o donde quiera que vaya a vender, pues, este, siempre se animen los amigos a pulsearla. Y hay cheros que tengo, cheros que me compran hasta 1.50 y la depositan en un solo plato y luego le echan chile y limón y se ponen a ver la película comiendo papaya. ¿Qué le dice a la papaya? Está bien buena. Papaya es que se vea, así es que la va a probar o no, porque se ha volado. Para que los suscriptores vean de que de verdad está buena, tienen que probarla, niña. Para que vean la forma que la suroxana se saborella. Y aquí hay más para llevarle a Yamilek. Yamilek ya no quiere, pero en la casa dice que va a comer más, dice. Como pueden ver, aquí está. Miren qué rica está la papaya ahí, ve. Y ya casi está madura. Les vamos a mandar un pedacito ahí a los suscriptores para que la disfruten y vean lo rico que está. Como pueden ver, mi gente, aquí estamos cerca de una jaraguera. Acá contarles que de noche, pues, venirse a este lugar, pues, es seguro venir a encontrar kuzucos. Pero lastimosamente, pues, está lloviendo bastante fuerte. No se puede andar en la noche en estos lugares por el problema de una víbora o ya sea un coral, porque hoy, pues, en día, pues, como que se han aportado esos animales, mi gente. Pero lo importante es que queremos llevarles entretenimiento para que se diviertan y se sientan súper felices de la vida viendo un video de Yamilek en familia. Un saludito de Willow y Marina, La China, Roxana y Yamilek. Saluditos para todos. ¿Es así o no? Sí, está bien buena. Eso es lo importante. Sí. Eso es lo importante. Quiero enviarles un saludo a todos los amigos que lo van a ver en este video. Un saludo para mi familia hasta Hilo Vasco, donde ellos viven en Aguasarca, del departamento de Hilo Vasco, ¿verdad? Un saludo para ellos, para mi abuela, para mis tíos, para mi tía Milagro hasta Estados Unidos. Un saludito para ella, que Dios la tenga con bien a toda su familia también. Un saludo para Manuel Morales y para su amiga y nuestra amiga Rosemary. Un saludo para ellos hasta Nueva York. Un saludito para todos los escritores. Así como estamos aquí, pues, acordándolos de todos nuestros amigos, esperando, pues, se encuentren con bien. Y recuerden, mi gente, que nosotros vamos a tratar la manera de llevarles entretenimiento, pues, de día a día, para que puedan tener cómo botar el estrés y se puedan acomodar junto a sus niños. Porque el canal Bayamilé es un canal controlado para hacer videos. Acá no van a ver nada fuera de control. Así es el canal, solamente... En nuestro canal va a ver diversión, entretenimiento. Ustedes se van a divertir mucho. Van a conocer muchas cosas. A través de nosotros van a conocer muchos lugares con la ayuda de Dios. Muchas cosas que vamos a hacer, siempre esperando, ¿verdad? Y invitándolos a que se suscriban. A los que no se han suscrito, que se suscriban. Un saludo para todos los amigos que ya... Que nos dieron el apoyo desde el primer día y para todos los que nos están apoyando hoy. Pueden ver, Mayno no se quedan, miren. Aquí anda Mayno, miren, mi gente. Mayno. ¿Qué es, Mayno? Mayno ahí anda siempre con... El propósito de encontrar algo, pero... Hoy hemos evitado esos videos, mi gente. Hoy no queremos hacer videos de cacería. Mayno hoy si... Si encuentra algo, pues... Este... No sacándolo, no... No hay problema, no encuentra garrobos. Porque aquí cerca no hay garrobos, amigos. Lo importante es que queremos llevarles diferentes videos. A donde se puedan divertir. Y... Que todo, pues, lo esté quedando súper bien. Bueno, creo que llegamos al final del video. Así es, hemos llegado al final de un video más. Espero, ¿verdad? Que les guste. Después vamos a buscar los jocotes, porque aún no los hemos buscado. Claro. Llevarles a la china, porque a ella le encanta, señor jocotejo. También les llevamos su papaya. Allá también a Marina. Siempre nos acordamos de ella. Cuando salimos hacia algún lugar y hacemos cualquier cosita, siempre nos acordamos de ella que se quedan en casa. Pero igual, saludito para todos y nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Ahí estamos. Bendiciones. Y muy pronto. Ahorita vamos, como dijo Yamilek, a recoger jocotes. A ver si encontramos Yamilek. Primero día que sí. Primero día que sí. Primero día que sí.